Caminé siguiendo el viento Puse el oído sobre el suelo Y las quejas de aquellos muertos Fusilados por su paz Tu vida vale más que Los derechos que te dan Libertad es gritar Lo que no quieren escuchar No olvido el pasado ¿Quién estuvo de mi lado? ¿Quién me lo ha liado? La revolución es fuego Estamos quemados Mirar y relajarnos Vistas de los nuestros No llegaremos a vuelos Derecho a ser feliz Que nadie te diga Cómo tienes que vivir Dios en el cielo Sacar en el gobierno Triste el camino De la lluvia en cementerio Un poema De violencia y drama Escrito en sangre En la cena del parque Sé que la felicidad Se torna tristeza Todo muere Vuelve al presente Si te duele Es que estás vivo Sé cómo conseguir alivio Sé que la felicidad Se torna tristeza Todo muere Vuelve al presente Si te duele Es que estás vivo Sé cómo conseguir alivio Sé cómo conseguir alivio Sé como conseguir alivio Sé cómo conseguir Gracias por ver el video.